El Papa Francisco resuelve el domingo por el cese de la violencia en Haití y Ecuador. El pontífice dedicó parte de su oración del Angelus a pedir la liberación de un grupo de ocho personas secuestradas, entre ellas seis monjas. El incidente tuvo lugar en medio de un aumento de los secuestros en Haití, el país más pobre de América que enfrenta un recrudecimiento de la violencia. Me enteré con dolor de la noticia del secuestro en Haití de un grupo de personas, entre ellas seis hermanas religiosas. Pidiendo con insistencia su liberación, rezo por la concordia social en el país e invito a todos a hacer cesar la violencia que provoca tanto sufrimiento a esa querida población. Desde la Plaza de San Pedro, Francisco también hizo referencia a la situación en Ecuador, inmerso en una espiral de violencia de las bandas del narcotráfico. Antes considerado como un oasis de paz en Latinoamérica, Ecuador se ha convertido en el principal punto de exportaciones de la cocaína producida en Perú y Colombia, lo que ha provocado cruentas las disputas entre grupos criminales.